Juntos Juntos Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tu eres mi obra consentida El hijo que pidiera Cuando a tu madre conociera Luz Dale luz a tu sentido Pongelos con savia fresca De aquel árbol Imaginación Aguda en el peligro Sobrio Cuando tomes decisiones Sabio Preparando el camino Amigo Amigo Saber cual es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considerar Considerar Y buscar las razones Renuncia Por siempre A las pasiones Ponete a mi Así mas fuerte Y adelante Juntos Caminemos juntos Juntos Otra oportunidad Que me da la vida Juntos Saber que tu eres mi obra consentida El hijo El hijo que pidiera Cuando a tu madre conociera Juntos Caminemos juntos Que seas tu misma novia espera Y en cada Toda tu vida Hijo mio ves la muestra Juntos Caminemos juntos Aprende tu de mi Hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendi Hasta la forma de caminar Juntos Caminemos juntos Y no defraudes Que eres de mi vida la continuación Camina Rocero Camina Rocero Camina Rocero Chusa 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 Música 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 Música